Aquí estamos mi amigo Victoriano otra vez. Ya amaneció después de esta noche que hemos tenido nuestro trabajo. Yo quisiera que tú nos comentaras tu opinión, tu opinión sobre este, digamos, este segundo encuentro que tuviste con la Laguna y de tu ceremonia. ¿Qué resultados obtuviste? ¿Cómo te pareció? ¿Cuál es tu impresión sobre esta experiencia? A ver, dos cosas, dos impresiones. La primera es nuestra llegada. Ahí pude percibir que había mucha gente en movimiento acá en el territorio. Y dos, que vimos y escuchamos el cántico de muchos pájaros. Eso es un síntoma muy, muy promisorio. Que en el futuro va a haber mucha concurrencia de hombres y mujeres que van a venir acá para sanarse, para curarse del cuerpo, mente y espíritu. La función nuestra era venir a terminar el trabajo con la laguna. Dentro de ese trabajo, el objetivo era buscar el nombre genuino de esta laguna. O sea, el nombre ancestral. El nombre que hoy tiene no es el nombre genuino. El nombre que utilizaron los antepasados. Porque a esta laguna venían gente de todas partes de la geografía nacional y del continente americano para dar a luz. Ahí en esa laguna las mujeres daban a luz. En esta laguna surgía la vida. Nacía la vida. Es la laguna de la vida. Entonces, anoche intentamos ubicar el nombre genuino. Que en principio me sopla al oído y me dice en Nasa Yuve. Y ya nos pasamos al siguiente escenario. Más al sur. Y ahí me dice. Cuehne Inca. Cuehne Inca. ¿Qué es Cuehne Inca? Laguna de la luz. Laguna del brillo. Pero también tiene mucha coincidencia el cuhne. Con el cuhne. De. El rayo. El rayo del Kpish. Sí. El rayo del trueno. En suma, no logramos concertar entre los espíritus que habitan este entorno. Y mis plantas medicinales. ¿De cuál es el nombre genuino? De alguna manera pienso que no hay afán. Lo vamos a hacer con tranquilidad, con serenidad, para ubicarle y rescatarle el primer nombre que tenía la laguna. Pero de lo que sí estoy seguro, no es laguna de Pedro Pablo. Que los lugareños la denominan así, válido, respetable. Pero la intención nuestra es recuperar el nombre genuino. Ese es el trabajo tan importante que nosotros hicimos anoche. Nos recibió muy bien. Pudimos ya hoy sumergirnos en la laguna. Hay una metodología para entrar a la laguna. Los que están dentro de la escuela y van dentro de la directriz de este pagamento que se hizo, sabrán sumergirse en la laguna, no a la loca. Entonces, ahí el maestro Santiago es el que se va a encargar de explicarle a los alumnos, a la gente que venga acá a curarse, de cómo es que tienen que entrar a la laguna. No es una entrada a la loca. Los que van a entrar a la loca, pues seguramente tendrán ahí su desaveniencia porque la laguna se puede en adelante ponerse furiosa. Ella ya recobró su vida, ella ya recobró su identidad, ella ya sabe cuál es su función, que es la de curar el cuerpo, mente y espíritu de los hombres y de las mujeres que son útiles para la sociedad. Es eso. Entonces, en adelante va a haber mucha concurrencia de gente de todas partes del país y del mundo a este escenario. El escenario va a estar dispuesto a albergarlos, a recibirlos, a brindarles cobijo, calor. Depende, eso sí, de cómo los visitantes actúan. Tienen que ser muy respetuosos. Hay que tenerle temor reverencial a la laguna porque es un ser vivo que tiene todas las facultades para armonizar el cuerpo y el hombre de la mujer. El que se ponga de atrevido a molestar la laguna, pues tendrá su merecido. Ella en su sabiduría actuará. Pondrá los correctivos y pondrá lo que es la sanidad. Entonces, en adelante ya queda abierto para hacer un primer ejercicio de medicina tradicional NASA con un grupo nutrido de personas venidas de todas partes del país y del mundo. Esperemos que sea un evento muy exitoso, muy meritorio, muy benéfico para la gente que venga acá. Yo y Santiago nos quedamos comprometidos de hacer un ejercicio cuidadoso, prudente, para las gentes que van a venir acá. Porque serán en adelante los multiplicadores del mensaje de sanidad, del mensaje de lo efectivo que es la medicina de nuestros antepasados. Esa es la misión que nosotros tenemos en este momento con usted, querido Santiago. Muchas gracias, Victoriano. Quiero preguntarte ya en estos dos minuticos que nos quedan si es posible y si tú consideras conveniente que nos hablaras un poquito de las generalidades, de las plantas que utilizaste durante el ritual ayer. Generalidades o lo que tú consideras que nos puedas comentar en esta ocasión. Bueno, anoche, aquí mismo en este sitio donde estamos ubicados, empezamos la sesión como esa de las nueve de la noche, utilizando las plantas medicinales dulces. Las plantas dulces son las plantas de la armonía. Y ahí hay alrededor de unas quinientas plantas distintas, venidas del páramo, del clima frío, del clima templado y del clima cálido. Es plantas de una especie que se encuentran en los cuatro pisos térmicos. Ya. Esas plantas se utilizaron aquí. Subseguientemente, ya como a las doce de la noche, más o menos, el tema se tornó como complejo. Hubo una tensión entre el escenario y todos los seres vivientes de este lugar y las plantas que yo venía utilizando. Entonces, sentí como un tenue desafío. Sí. Entonces, yo dije, no puede ser así. Entonces, tocó utilizar las plantas medicinales amargas, las que nosotros denominamos plantas fuertes. Entonces, también plantas de los distintos pisos térmicos. De los cuatro pisos térmicos. Fuertes, amargas. Es la que quema, es la que acaba con la mala energía como la pereza, el odio, el horror, la envidia. Ya. Todo eso. Con eso se combate. Entonces, tuve que utilizar esas plantas medicinales fuertes, ya estando al pie de la fogata abajo. Sí. Y ahí, ya logramos amainar ese desafío y logramos atemperar todas esas nubes negras que se avecinaban. Sí. Hacia nuestro lugar donde ya estábamos haciendo el trabajo de la nubes. Entonces, esas plantas hemos utilizado y esas plantas vamos a tratar de plantarlas. Entonces, vamos a ir a nuestro territorio ancestral del pueblo Nasa para traer la semilla y plantarlas acá. Muy bien, yo te agradezco muchísimo. Entonces, así como nos hemos comprometido, seguiremos haciendo estos pequeños segmentos. Quiero agradecerte en nombre de todos los que vendrán, de los que han venido y también en nombre de la humanidad, que nos compartas todas estas cosas de una manera tan sabia y tan humilde como tú lo haces, Victoria. Muy bien, estamos para contribuir y contribuir con el conocimiento. Es eso. Gracias, hermano.